Hola, soy Francis Deusa, creadora de Francis Teayuda. Estamos en agosto del 2012 y a día de hoy Facebook en tu página de fans o en tu página de negocios te permite programar las publicaciones en caso de que durante una temporada no puedas hacerlo o no puedas estar pendiente. ¿Cómo podemos programarlo? Pues muy fácil, nos venimos aquí y bien en estado, pinchamos, vemos que nos sale un reloj y podemos programar la publicación o bien asignarle una fecha ya pasada. Con lo cual la publicación nos la colocará en el sitio que le corresponde de la fecha. O también podemos venir aquí a foto vídeo, por ejemplo aquí subir una foto vídeo y aquí vemos el reloj, también lo mismo, programa la publicación o asignarle una fecha pasada. Vamos a ponerle un estado, por ejemplo voy a publicar pues un post que hice hace mucho tiempo Una vez que ya he puesto el post para que se publique me voy al reloj y tenemos que tener en cuenta que podemos programar la publicación o el artículo o lo que quieras o la foto o el vídeo hasta 6 meses cada 10 minutos. Primero te pide que agregues el año, por ejemplo en el 2012 agrego el mes de agosto agrego el día, por ejemplo quiero, hoy estamos a día 21, quiero que me lo agregue mañana, por ejemplo el día 22 y agregar hora, pues por ejemplo que sean a las 8 de la mañana y agregar minuto, como vemos cada 10 minutos puedo agregar pues ponemos por ejemplo a las 8 y 10, por ejemplo Entonces, para que se publique en el 2012 en agosto el día 22 a las 8 y 10 de la mañana tenemos que darle aquí a calendario Le hemos dado a calendario para que el día indicado, a la hora indicada y el minuto indicado se publique como podemos ver si realmente se ha guardado como nosotros queríamos pues nos venimos a editar página, nos venimos a usar registro de actividad y en registro de actividad vemos que en publicaciones programadas pues lo tengo ya para el miércoles 22 de agosto del 2012 a las 8 y 10 hora de Madrid espero que estas explicaciones os hayan sido útiles y nos vemos en el próximo vídeo ¡Saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!